Buenas queridos viajeros, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si tú verdaderamente has llegado hasta aquí, es porque te estás interesado o interesado en saber cuándo buscar tu ticket. Shelvin, cuéntanos, ¿cómo lo haces tú? ¿Cuándo lo buscas? Yo por lo general, me gusta buscar mi ticket last minute. Último momento. Muchas veces eso funciona, pero no hablemos de mí. Vamos a preguntarle a ellos, ¿cómo ustedes lo hacen? ¿Ustedes son de los que buscan su ticket con meses, un año o más de antemano o también son como yo que lo dejan para el último momento? Está fuerte el asunto. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, los expertos, realmente ellos recomiendan que uno compre su ticket siempre entre 8 a 10 semanas antes del día que vayas a salir. O sea, que si yo me quiero en diciembre, el 15 de diciembre, por ahí, 8 semanas antes de la fecha, yo debería estar buscando mi ticket. Exacto, eso es lo que recomiendan. Eso dicen los expertos. Ok, ok. Eso es una cosa, pero también ellos hablan del día en que recomiendan buscar. Y ellos siempre dicen, bueno, ellos recomiendan buscar el lunes y el miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque ahí las personas van cambiando los precios. Pero llega un momento donde ya no son personas que los cambian. Y yo creo que tú seas un poquito más acerca de eso. Verdaderamente, es lógico, ¿no? No va a estar siempre una persona cambiando precios, sino que eso lo hacen las máquinas. A nosotros nos ha pasado ya, ¿no pasó? Hace tiempo atrás, o sea... Sí, cuando fuimos a Portugal. A Portugal sí hace varias semanas atrás, un mes, dos meses ya atrás, de que estábamos buscando un ticket. Y lo buscamos, creo que fue dos días consecutivos. Y de un momento a otro, el precio subió. Y el por qué pasa eso muchas veces, porque todo en internet queda registrado. O sea, ya todo está muy computarizado. Todo el mundo sabe lo que tú haces, lo que yo hago. No hay privacidad. Y si tú siempre estás buscando el ticket en tu browser, todo eso queda grabado. Y las compañías de viaje lo que hacen es que si hay muchas búsquedas para un ticket a cierta hora o en cierto momento, ellos lo suben. Pero para evitarte eso, tenemos un truco. Así que si ustedes brincan ahora a la computadora, le vamos a estar enseñando cómo hay que hacerlo. Si vas aquí, bueno, en Google Chrome estamos ahora. Si tú vas, por ejemplo, a estas tres cositas, este menú que está aquí, y te vas al modo incógnito, y desde el modo incógnito haces tu búsqueda, no hay manera de que haya un tipo de registro. Esa es una de las maneras más seguras para tú buscar un ticket sin que quede grabado de que tú lo buscaste. Exacto. ¿Sabías eso? Yo eso no lo sabía, hasta que tú me lo enseñaste. Ah, ok, ok. Otra cosa que recomiendan los expertos es buscar varias veces al día. Exactamente, porque sucede y acontece el caso de que también cuando ellos entran el precio por primera vez, por ejemplo, hay empresas, agencias de viajes que hacen un fallo. Y yo no sé si tú eres de los que te has encontrado un vuelo por 10 euros, 5 euros, 10, 15 dólares, son fallos. Y por eso es que hay que ir buscando, porque si pasa uno de esos fallos, adivina quién lo va a encontrar. Y tienes que comprarlo inmediatamente. Ahora, un tip, si encuentras uno de estos fallos, es importante que los compres, pero no realices en esa misma página o al mismo momento una reservación para un hotel o algo, porque muchas veces las agencias no se hacen responsables de este error y lo que hacen es que cancelan todo tipo de reservación. Por eso solamente compras tu ticket y luego aparte vas a reservar para un hotel o cualquier otra cosa que tú quieras hacer en ese lugar de destino. Bueno, esto es lo que dicen los expertos. Aparte de eso, hay muchos de nosotros que nos encanta comprar el ticket a último momento. Tú que lo haces, cuéntanos por qué tú lo haces, ¿verdad? Porque dime. Bueno, es que muchas veces tuve un precio, tú estás buscando un ticket, tuve un precio y tú dices, hey, está más o menos, pero yo creo que se puede conseguir más barato. Así que yo espero, deberían de bajar los precios y nada, me lanzo y espero a último momento, lo cual no siempre resulta bien. Es el problema, que puede que resulte, puede ser que no. Así como puede ser que salga barato, puede ser que salga caro. O también puede ser de que no haya nada. Esto es un juego y hay que aprender a jugarlo, chicos, chicas, tenemos que aprender a jugar esto. Exacto. Algo también que tenemos que aprender a hacer, si estamos buscando economía, es ser flexibles. No podemos estar con un día, para ser más claro, yo sé que a ustedes también les ha pasado. Por ejemplo, estamos buscando un vuelo el día 10 de diciembre y está a 100 euros. Pero vemos que el día 11 está a 80. Para el día 13, está a 50 euros. ¿Qué tú vas a coger? ¿100 o 50? Ya son 50 euros que te ahorras si te vas a hacer 13. O sea, tenemos que aprender a ser flexibles. Exacto. Hay muchos buscadores que te dan la opción de buscar y filtrar 3 días antes o 3 días después. Y ahí te dan diferentes opciones y tú puedes ver los precios exactos. Pero, ¿por qué estamos hablando de eso aquí? Ah, no, ¿verdad? Que soy de otro video. Claro. Vayan a otro video, entonces. Si quieren más información, como viajar barato. Dile a Chelo en que vayan. Vayan al video. Vayan a otro video. Vayan aquí o aquí, pero... Vayan a otro video.